Muy buenas, soy Mol y aquí estamos en Berlín, en la primera noche de la Berlinale. Hemos llegado por la tarde, hemos llegado un poco justo de tiempo y hemos tenido que recoger nuestro bache, así que hemos preferido tomarnos un poco de calma, asentarnos y ver dónde estamos, que estamos ahora mismo en el Berlinale Palace, donde se hace todo el festival, donde está ahora mismo la gala de apertura y que está rodeado de todos los cochazos que van a venir ahora a recibir a los invitados que están dentro, al jurado, a Paul Verhoeven, a Diego Luna, a todos los que hay ahora mismo, también de personalidades de política de Alemania, incluso de otros países, otro primer ministro de otros países también están aquí, que han venido y bueno, nosotros estamos encantados, pero muertos de frío, porque estamos a menos muchos grados y nada, esperamos que nos sigáis aquí todos estos días y nos veremos por aquí en Berlín.